Se conmemora el Día Mundial del Emprendedor, así que vamos a trasladarnos hasta Vía El Salvador porque allí ha llegado nuestro compañero Aldo Llanos. Así es, también allí se viene desarrollando una feria de emprendedores, pero ¿de qué se trata? Se lo vamos a consultar a Aldo. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Romy? María Fernanda, muy buenos días a ustedes y a los televidentes de TV Perú Noticias. Efectivamente, el día de hoy se conmemora el Día del Emprendedor y yo me encuentro en el distrito de Vía El Salvador. Hemos llegado hasta el Cite Madera, Lima, del Instituto Tecnológico de la Producción del Ministerio de la Producción. Y lo que vamos a conocer a continuación es un poco acerca de este programa que se encuentra a cargo del Ministerio de la Producción para forjar, para poder formar a los próximos emprendedores que trabajen con madera. Precisamente me encuentro aquí con el director del Cite Madera, Gino Catturini, quien nos va a dar los detalles acerca de este importante programa y pues nos va a dar a conocer un poco acerca de quiénes podrían acceder a estas capacitaciones. Buen día, estamos en vivo para TV Perú Noticias. Por favor, coméntenos acerca de este programa. Coméntenos, por favor. Buenos días, bienvenidos al Cite Madera. Bueno, como parte de las actividades por el Día del Emprendedor, uno de los servicios que nosotros brindamos es un curso de capacitación que se denomina Carpintería para no Carpinteros, el cual está orientado para trabajar con personas que no están ligadas directamente con el trabajo de la carpintería, en la cual, como verán, se les enseña a poder, desde reconocer las especies maderables, a generar productos en madera que puedan ellos luego llevar a través del emprendimiento a generar empresas, ¿no? Entonces, nosotros como Cite ayudamos tanto a las empresas que ya están fabricando productos en madera como a los emprendedores que consideramos que son futuros empresarios porque con una buena guía ellos van a comenzar a generar empresas, generar puestos de trabajo y productos de alta calidad que van a poder comercializar en el mercado. Ahora, en particular, ¿con qué tipos de madera las personas trabajan? ¿Cuáles son los objetivos a lograr? Porque vemos que aquí se están desarrollando diferentes artículos, ya sean cofres, cuadros, incluso algunos, en todo caso, también en el exterior hemos visto sillas de madera que se gestionan, que se fabrican en este punto desde las manos de los emprendedores. En este taller, en particular, vemos gran cantidad de herramientas manuales. Se busca, en todo caso, que los emprendedores puedan aprender a hacer estos trabajos de forma manual, ¿correcto? Sí, miren, nosotros formamos parte de toda una red de centros de innovación que pertenecen al Ministerio de la Producción y a través de los lineamientos para el desarrollo productivo generamos estas nuevas interacciones, digamos, con los emprendedores en el cual se les enseña a trabajar productos básicos en madera, ¿no? Como vienen sin conocimientos, este curso, por ejemplo, tiene una duración de 64 horas con el cual empiezan desde reconocer las especies de madera y finalizan con la parte de los acabados del mismo producto. Con esto les enseñamos a poder trabajar con herramientas manuales con las cuales, como pueden apreciar, van a poder desarrollar estos productos. Ahorita están desarrollando unas cajas que son para poder guardar infusiones o también pueden ser joyeros y con la cual estamos empezando a trabajar estas nuevas técnicas de fabricación en las cuales ya no utilizamos, por ejemplo, tornillos. Todos son puro implemento de madera, entonces es un producto totalmente natural. Esto incentivamos a que también los emprendedores comiencen a jugar con la creatividad que tienen para poder desarrollar productos innovadores, ¿no? Por eso es que en esta oportunidad se están desarrollando estas cajas. Con otros cursos hemos desarrollado sillas o algún otro producto pequeño que un emprendedor, digamos, en su carpintería que puede instalar en casa podría empezar a fabricar. Esto es para que básicamente los emprendedores inicien desde cero, ¿correcto? Ahora, ¿qué personas, en todo caso, nos especificará usted, señor Gino Catturini, pueden acceder a este programa? Este programa está abierto para todos. En verdad de esto parte, y por eso la denominación de Carpintería para No Carpinteros. Uno llega sin conocimientos, por lo cual acá los especialistas del CITE durante toda la capacitación los asisten, no solo en las técnicas de fabricación del producto, sino también en todo lo que corresponde a seguridad. Porque por más que se utilicen herramientas manuales, son herramientas de corte. Y entonces siempre se tiene que salvaguardar la seguridad de la persona que está fabricando el producto. Esto es un curso que tiene un costo que son aproximadamente entre 100 y 200 soles. También hay cursos gratuitos, ¿correcto? Sí, tenemos otra serie de servicios que son servicios gratuitos, más de tipo informativo, con los cuales las empresas pueden tener un primer vistazo de lo que puede hacer el CITE con ellos. Por eso es de que al ser emprendedor, y luego que ese emprendedor pueda convertirse en empresa, también el CITE, a través de sus otros servicios, puede brindarle este acompañamiento que necesita la empresa a lo largo de sus etapas de crecimiento, porque la empresa empieza como microempresa, luego comienza a ser una pequeña empresa y sigue creciendo. Entonces, en todo ese acompañamiento, el CITE va a estar a su lado para poderle dar los servicios. Correcto, señor Gino Catturini. Si me puedo acompañar por aquí las imágenes de mi compañero Rafael Palacios, vamos a ver finalmente los productos que estas personas que se inscriben a este programa logran al final de esta capacitación, que según nos ha señalado el señor Gino Catturini, director del CITE Madera, tiene una duración aproximada de un mes y medio. Estos cuadros que vemos en imágenes de mi compañero Rafael Palacios, incluso este tipo de pintados, son acabados especiales que ellos capacitan a las personas quienes se inscriban a este programa del CITE Madera Lima. Es la información, compañeras, que tenemos desde este punto del distrito de Villa El Salvador, a propósito del Día Mundial del Emprendedor.